amigos de las tres jardinerías qué tal qué tal estamos aquí con un tractor John Deere de la serie la 105 el cliente nos está reportando que no le está cargando la batería de hecho el cliente le quitó en la batería que llevaba aquí porque le puso unas extensiones de cable a una batería de carro bueno esa es una de una apodora que tenemos nosotros que usamos para hacer pruebas pero aquí lo que él hace es poner una batería de automóvil pero se queja de que no carga nada más lo usa para arrancar como checamos que tiene un daño este esta máquina les voy a enseñar cómo cambiar la bobina acuérdense que en un vídeo anterior habíamos desconectado todos los cables y sensores y les enseñe cómo arrancar un motor sin necesidad de llave lo que hicimos nosotros es hacer una prueba de arranque y en este cable que viene de la corona o bobina llega al regulador ese es el regulador de la máquina este cable amarillo es el de entrada y este rojo es el de salida el rojo de salida va precisamente a ver a lo saco por aquí aquí está lo conectas mate se me desconectó por favor si va a ese a este conector y este conector al momento de calarlo con tierra con tierra o con corriente me tiene que dar cinco bols cinco bols como subiendo el teléfono ahí está cinco bols ya lo estuvimos calando ya lo calamos y me da ceros de eso te lo vamos a poner una vez arrancando me entregó me entregó cero corriente sale ahora bien qué vamos a hacer para cambiar la bobina que vamos a hacer para cambiar la bobina para cambiar la bobina es sencillo pero se requiere un poquito de herramienta especializada primero hay que bloquear el eje de la parte de abajo para que no pueda girar el cigüeñal después se le quitan los dos tornillos de enfrente de la tolva los dos tornillos traseros a la tolva los dos ya se los quitamos y botamos la tolva hacia arriba posteriormente lo que vamos a hacer es ya obstruido el cigüeñal quitamos el tornillo de centro quitamos la copa y desprendemos el ventilador la ventila aquí necesitamos una herramienta especial traete el extractor mate porfas necesitamos una herramienta especial nosotros ya lo botamos pero para fines ilustrativos se usa un extractor nos tenemos uno de tres puntas se usa un extractor originalmente viene muy apretado porque la cuña la cuña tiene que ser apretado para que la cuña no se barra entonces estamos el extractor juntamos y el extractor sube el volante y lo bota lo primero que tenemos que hacer es revisar el volante por la parte de abajo vamos a ver que todos los imanes se encuentran de forma correcta y observamos que la corona ya está quemada e inclusive tiene por aquí aquí se ve la rotura de la corona está rota y está quemada porque se quema la corona generó yo supongo que el cliente dejó la llave puesta por mucho tiempo y empezó a poner la corona rojo vivo y la quemó esto no es muy común queridísimos tarjeta vientas no es nada común esto esto realmente es negligencia pero tenemos por aquí una corona que le vamos a poner se las voy a poner a un lado para que la comparen esa es una corona que funciona esa es una corona que no funciona y cómo la vamos a cambiar cambiar es muy sencillo tiene nada más cuatro pequeños tornillos cinco octavos mate que es no cuarto un cuarto de un cuarto cierto perdónenme de un cuarto se quitan los cuatro tornillos se desprende la corona o bobina hay que desconectarla y conectamos la bobina nueva en esta parte de aquí ahí está se vuelve a poner a la inversa realmente no es muy difícil no es muy difícil cambiar la cambiar la corona pero si requiere el extractor requiere sujetar la parte de abajo para que no gire el cigüeño ya una vez que se pone con la mismo dadito de un cuarto se aprieta al apretar tengan mucho cuidado de no hacerlo hasta que a muerte es ahorita por ejemplo mateo lo está poniendo lo aprieta a tope y una vez que topan les da un un cuartito de vuelta nada más para que llegue bien no requiere más porque uno puede florear la base después conectamos mate vamos a conectar el cable ok después conectamos el cable y armamos a la inversa ponemos ponemos la el volante el volante nada más que por aquí este traía la cuña rota nada más para fines ilusativos lo vamos a poner ponemos el volante tiene que coincidir perfectamente las ranuras con la cuña aquí no trae cuña les repito porque la traía rota ahorita la vamos a le vamos a hacer una y te la vamos a poner después de esto vuelve a armarse a la inversa ponemos el ventilador ponemos el tornillo con la copa lo apretamos después a la inversa ponemos la tolva volvemos a armar y que es lo que me debe de hacer ahorita no lo voy a arrancar porque no le hemos puesto la cuña aquí les vuelvo a enseñar la corona quemada que tenemos que hacer después arrancamos el motor y al arrancar el motor en este cable el rojo el de salida lo ponemos con positivo o con negativo no importa andale mate ayúdame perfecto lo conectamos aquí y la lectura me tiene que dar entre 4 y 5 volts de salida una vez que conecte los arneses de manera original la batería me tiene que dar sobre 13.8 14.2 volts de salida ya con la batería conectada entonces perdónenme que no no les haya pueda arrancar esto por la cuestión de la cuña que si nos nos entretuvo un poquito pero en generalidades es esto espero que esta información les sirva para que ustedes puedan detectar cuando una bobina o corona y ya se trono mira que una bobina o corona se encuentra rota dios los bendiga hasta pronto